Buenas, yo soy Malcolm Hill, vivo en Costa Rica con mi familia, aquí mi doña, aquí los tres carajillos. Hoy vamos de aventura en un sitio donde vivimos en Playa del Coco. Y es una aventura que solo puedes hacer después de un baldazo de lluvia. Solo pasa como unos dos o tres veces el año. Esa es la famosa chorrera de Playa del Coco. A bañarnos en la chorrera, es una catarata, cataratita. Estamos en junio de 2024 y ma, ha estado lloviendo, pillazos. Aquí puedes ver que hay bastante desarrollo aquí en esa parte de Playa del Coco. Hay un nuevo centro comercial que viene muy pronto. Ah, yo olvidé que hoy es día de padre, pues, ma, ¿qué plan es decir? Feliz Padre del Coco. Pues vamos a bajar aquí y vamos a caminar por allá. Hemos aparcado aquí. Vamos a bajar por esta cuesta de puro barro. Voy con el bebecillo. Los mayores de allí enfrente. Pues estamos entrando a la parte norte de la playa de Playa del Coco. Aquí hay varias casas privadas por estos lados, pero también hay vías como la que hemos tomado que te llevan hacia la playa. Son muy pocas veces que hay oleaje así. Y a ver, la bahía de Playa del Coco, tan lindo. Ay, qué buena gente, la gente del pueblo, mae. Y a ver, mae, el chorro de Playa del Coco. Por allí vamos. Allí, ahí está. Gracias. Por ahí. Pues tuvimos que pasar ese quebradita para llegar al otro lado de la playa. Ahí, mae. Las olas hoy gigantescas, mae. Por Pedro del Coco. Por medio de estupidez, mae. Hemos venido cuando la marea está bastante alta. Pues hay muy poca playa. Pero aquí vamos. Mucho sol. Hace bastante sol y no pusimos crema. El mayor ya está casi allí. Y mae, hemos llegado al chorro. Es un lugar super chiva y de momento hay muy poca gente. Pues vamos a disfrutarlo. Vamos a verlo con el bebé por la primera vez. Es Sarnath. Vinny. En Costa Rica hay más que 400 cascadas. Vamos a bajar por la grande. Pero no se confunde. Hay mucho tipo de cascada. Esta se llama quizás un cascada temporal. Y también hay unas cosas que se llaman chorros de agua. No sé si esto se califica como chorro de agua. O es más, cascada temporal. Mae, los carajillos chocando al agua con palitos. Y algo que me encanta aquí de Costa Rica es que se encuentran estos por muchos lados. Estoy absolutamente seguro que hay miles de estos por todo Costa Rica. Pura vida, Costa Rica, ¿verdad? Creciendo, ¿verdad? Qué chuzo del lugar. Si usted tiene uno de esos chorros donde vive usted, que mae, hace algo similar. Mae, dígame dónde es. Y quizás lo conocemos un día en un video. Ponlo en los comentarios. ¿Qué pasa, Nelly? ¡No, Nelly! Mae, qué tú, Anelma. Estar abajo de la caída de esa agua es como que te da alguna energía. No sé cómo explicarlo, pero es una sensación buenísima. Si tienes chance de experimentarlo en la vida, de una vez. Algo que me encanta de vivir aquí en Costa Rica es que los días lluviosos no son días fríos, ¿verdad? Aquí en Guanacaste no importa si hace sol o si está lloviendo, mae, un baldazo. Puedes aprovechar de la fuera, mae. Y con tres carajillos chiquitos, eso para nosotros es un gran éxito. Vamos de vuelta para subir ese tajo que conecta la calle hacia la playa. Mae, con tres carajillos siempre tienen hambre. Pues algo que tenemos con nosotros casi siempre es pan español. Mae, lo comen así. Muy feliz. Los tres. Y pan español de automercado. Nos gusta. Quizás eso nos hace un poquito fresa, un poquito pipi. Me agradezco este pan. El plan ahorita es que vamos a la apertura de un restaurante nuevo hecho por unos amigos nuestros. Él es gringo, ella es tica. Son una pareja increíble. Y queremos irnos a ver lo que están haciendo para darles nuestro apoyo. Y mae, ojalá que sí hay nuevo sitio en Alcoco con buena comida. Pues hemos llegado al sitio Tacos Rosados. Pues estamos aquí fuera de Tacos Rosados con Brett, parte de la pareja que está manejando este nuevo sitio en Alcoco. ¿Cuál es el plan con ese restaurante? Tenemos bien café. Deciuno. Tacos, burritos para almuerzo y cena también. Ven aquí y disfruten. ¿Cuáles días y horas van a estar abiertos aquí? Solamente en lunes y cerraros, el primer mes es solamente por las 11 a las 7 hasta las 2. Y en martes tenemos Taco Tuesday. Entonces martes en la noche también hasta las 9. ¿Pura día? Llegó el burrito. ¡Burrito! Estoy aquí con Gloria, la otra parte de la pareja manejando ese nuevo restaurante. Gloria, díganos un poquito de usted, ¿de dónde es? Soy originalmente de Nicaragua, ya tengo 20 años viviendo acá en Costa Rica. ¿Qué te trajo a Costa Rica al principio? Buena pregunta para mis papás. ¿Cuál era el motivo de montar ese nuevo restaurante aquí en el Coco? Realmente esto inició hace como 3 años, 4 años con la idea. Ya por fin se vino, se hizo realidad básicamente. Y de hecho necesitamos un lugar donde preparen buenos desayunos, que todo sea local. Hecho, ¿verdad? Acá incluso no es solo el café, ¿verdad? También tenemos nuestras salsas picantes que son hechos a casi 100% producto costarricense. Igual también las especies que realizamos acá. Gloria, yo puedo decir que el café, increíble. Y acabo de comer el burrito, que también súper, súper rico. Estaremos de vuelta. ¡Ay, qué dicha gracias! ¡Pura vía! Si disfrutaste este video, hazte suscriptor al canal y deja un comentario de lo que usted quiere ver en este canal. ¡Quiero ver tus ideas! ¡Pura vía, mis caraypeños! ¡Adiós!